¿Te costó llegar, Marcelo? Y bueno, ¿qué crees si Eduardo Beliboni tiene corta...? Nos tiene cercados. El señor se toma la 9 de julio, es de él, es el dueño de la 9 de julio, y lo dejan, ¿viste? Es así. ¿Qué está reclamando Beliboni? ¿Un título secundario? No, pues... Porque sé que le falta. Otro cargo para la hija, quizás. Ah, puede ser. ¿Qué habría que hacer con Beliboni? Yo le voy a preguntar a Marcelo, ahora que tengo el gusto... Sí, mejor, por favor. Tenemos que mantener... Por respeto a Marcelo no voy a hacer ningún tipo de comentarios. ¿Vos sabés que me pasó algo? Esto lo quiero charlar con vos, Marcelo, porque mirá, venía para acá, nos juntamos con los chicos a comer un asado... Argentino. Argentino, antes de venir para acá, porque en la opulenta todavía asado queda. Alberto no lo trajo, pero donde todavía la oposición tiene algún lugarcito, todavía podemos comer una parrillita. Y... Vengo por Callao, doblo por Corrientes, No, no puedo pasarte, tenés que ir hasta Viamonte, porque encima Tucumán, La Valle, van todas para el otro lado, para el mismo lado. Entonces voy hasta Viamonte, tengo que ir a toda la vuelta. Toda la vuelta. Tengo que ir hasta dos metros del lugar. Claro, se tuviste que ir hasta la General Paz y volver a ir a toda la vuelta. Claro. Para entrar, para entrar. Ahora, si yo le digo a ese señor de tránsito, le digo, no quiero. No quiero dar toda la vuelta, quiero entrar por acá, porque... Me detiene a mí, como ya ha pasado, ya por agosto, después de septiembre, que detuvieron a una persona que quiso circular libremente, como nuestra Constitución lo garantiza. Pero no detienen al piquetero, que está, más allá de que tiene por supuesto su derecho a la protesta, está también interviendo con nuestro derecho de circular. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? No hay gallas, no hay decisión política. Dale que va, bueno, se quedan ahí. Entonces la policía, en lugar de garantizar, te hago la libre circulación, le garantiza al piquetero que, bueno, haga el piquete. En definitiva, el garantizado, el protegido es el piquetero. Y bueno, toma la 9 de julio, y bueno, parece que han encontrado esa manera de reclamar, y con eso, más planes sociales y más plata. Quiero hacer una pregunta, aprovechando que está Marcia acá. La ciudad de Buenos Aires es un caos constante. Y si vos y la fino, esto es una guerra de pobres contra pobres. Es el taxista que se está rompiendo el lomo y que no llega, el jubilado que se toma un colectivo y tiene que ir a un hospital, contra otros pobres que son arriados como ganado, y tirados en la calle por tres pícaros, como el hijo de puta de Solana. Que se lleva el 2 o 3% de los planes sociales que reclama cada pobres. Hijo de remil puta de Beliboni. Perdón por los insultos. Ahora bien. Se hace cargo, pero se entendió. No, yo me... Todo bien. Esto es un hombre que está a hablar claro. Es vehemente. Perdón por la demencia. ¿Cuál es la responsabilidad? Vos perteneces a un sector político, donde está Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué responsabilidad tiene Larreta en todo esto? Total. ¿Por qué? Y claro, porque yo soy la máxima autoridad de esta ciudad, que es autónoma. Claro. O sea, vos en algunas cosas podés echarle la culpa al gobierno nacional, pero después ya es conveniente echarle la culpa al gobierno nacional, de todo, de los cortes, de las escuelas, de los piquetes, de los tasers, y todo le tenías echando la culpa a... La victimización constante. Totalmente, eso es todo. No, 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 la pobreza, todo este quilombo, viene de lo nacional. Pero acá tenemos que administrar para que, a ver, el tipo que está laburando, como vos decías bien, el tipo que tiene que ir a un hospital de urgencia, pueda circular libremente. Lógico, o somos autónomos o no lo somos. Y la 9 de julio es parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires y el jefe de gobierno le tiene que garantizar la libre circulación. Entonces, ¿qué le reclamar frente al Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, te paras en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, unos metros, la vereda y algo más, y del resto no lo podés cortar. Tus carteles, tus pancartas, tus manifestaciones, tus expresiones a la Ministra de Desarrollo Social y punto. No podés tomar literalmente la 9 de julio. Y ya es un deporte, ya les hacen entrevistas y van con las nenas, menores de edad, las embarazadas. Juegan al fútbol, los picaditos. Los famosos escudos. Y bueno, entonces, pero nadie le pone el freno. Al contrario, aflojan dos o tres días así y aflojan. Entonces, después en el Congreso se aprueba un presupuesto mayor para Desarrollo Social, entonces Beliboni termina ganando la pulsa, lo cual es un disparate. Por eso habrá hecho la pileta. Bueno, y muchas cosas más, ¿no es cierto? Porque terminan ganando una parte de esos planes sociales por ser los gerentes de estos planes. Marcelo, del otro lado hay un montón de jóvenes que están entre Patricia Bullrich y Milley, que este sí, que este no, que no me gusta, que hizo esto, que hizo lo otro. Bueno, pero se vieron las elecciones y la gente va a tener que votar y va a tener que decidir. Ustedes, en Cambiemos, son conscientes que hay un gran sector social que está más enojado con Cambiemos que, por ejemplo, que con el quillerismo por la desilusión grande que sienten muchos, que fue el gobierno de Mauricio Macri por estos temas, por ejemplo, el tema de la extorsión de los piqueteros. Ahora bien, ¿son conscientes que cuando asuma quien asuma, estoy hablando de tu espacio de Cambiemos, si llegan a asumir, ¿no van a poder repetir los mismos errores que las toneladas en el Congreso ya no se va a dar? Porque la sociedad no lo va a tolerar. Mira, pero esto, somos súper conscientes. Tan conscientes que tenemos preparado un plan para implementarlo inmediatamente, asumamos. Digo, yo dentro de Cambiemos yo estoy dentro del sector de Patricia Bullrich y de Miguel Pichetto, que son, digamos, nos dicen como el aladura, ¿no es cierto? O los halcones a veces nos dicen. ¿Por qué? Porque nosotros queremos cambios firmes, consistentes, no va el gradualismo con nosotros y no va la ilegalidad. Nosotros queremos volver a la ley y el orden. La ley te permite manifestarte, sí, pero te prohíbe cortar. Bueno, no cortás. Entonces, con nosotros tiene que ser, digamos, muy claro que el votante tiene que entender que si nos vota, nosotros vamos a hacer eso. E inmediatamente. Javier, que ya lo mencionaste, ha hecho un muy buen trabajo en difundir las ideas del liberalismo. Y la juventud lo sigue porque él expresa claramente eso. Ahora, yo te digo una cosa. O sea, hoy Patricia también representa esas ideas y es escuchada por la juventud y las va a implementar en todo lo que tiene que ver con la libertad económica, con no imprimir, tal vez no va a explotar el Banco Central, pero no va a imprimir libremente o no va a emitir dinero libremente, que es la principal causa de la inflación, no va a estimular el sobregasto de la casta política, como Javier dice. Con un tipo como Beliboni, por ejemplo. Cuando corta, se lo detiene. Cuando él, este... Pero la policía, en lugar de proteger el piquete, tiene que proteger al ciudadano. Y detener al ciudadano, en vez de detener al ciudadano, que haga lo que tenga que hacer. Y la policía gira y le dice, a ver Beliboni, córra, se manifieste de acá para acá y usted tiene que circular pase, pase. Es al revés lo que tiene que hacer la policía. ¿Te das cuenta? Si tuviéramos, en este momento, en la 9 de julio, la policía, en lugar de proteger a Beliboni, cortar 7 cuadras para el norte y 7 cuadras para el sur para que tengas que ir por la General Paz para volver a ir a tu lugar, destino a tu casa, no, te paras ahí y dices, a ver Beliboni, córra, usted quiere manifestarse, usted pase por favor, siga el tránsito, circule. Ese es el trabajo de la policía. Es extraordinario porque es la misma discusión. Yo era pibe y se hablaba de un carril sí, un carril no. Estamos todos volviendo. Ustedes protestan, nosotros caminamos. Ah, no, pero... Es la misma discusión que hace, pero, 15, 17 años. ¿Sabés qué? Yo tengo un amigo que vive afuera y siempre me comenta que ha estado en muchos países, Estados Unidos, ha estado en partes de Europa, hasta en China. Pero bueno, los países normales, vos les contás lo que son los paisajes, lo que es un piquete y no lo entienden. No lo pueden creer. Ves, si la avenida, a ver, la capital de Argentina, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿cuál es la avenida más importante? La 9 de julio. No es culo, obviamente. Emblemática. Y se sientan ahí y no se puede pasar. ¿Y qué hace la policía? Nada. Juegan picaditos. Juegan picaditos. Juegan los nenes, todo. ¿Y por qué no se puede pasar? No, porque la policía no hace nada. ¿Y por qué hacen eso? No, la policía... Porque quieren más planes sociales. Te corrijo. La policía los protege. Los protege a que lo hagan. Los cubre. Sí, sí, pone los autos. Y que estén bien, tan seguros. Falta que la policía les reparta gaseosa y soripanes. En defensa de las fuerzas de seguridad vamos a decir que también son rehenes de un sistema político de mierda y de un sistema judicial. Yo ahora te quiero dar pie y ya no pregunto más. No, no, no. Para eso entra. Con la cuestión... Para eso te traje, para que trabajes por mí. De la oficial asesinada, paraguayo que ya tenía antecedentes. Digo, más allá de la cuestión técnica, ¿cuántos casos parecidos se hubiesen evitado con una Taser? Por ejemplo, ¿no? O con un oficial, un uniformado que en el medio de un caos larga y tira. Usted es un peligro para la sociedad. Si le avisa tres veces, balazo. Bueno, pero eso es lo que tiene que hacer la policía. Eso es lo obvio. Vos andá a Londres, andá a otra capital, Río de Janeiro mismo, y te excedés con la policía, o sea, le faltás el respeto a la policía, y ellos tienen los palos y te pegan un palazo, el bastón extensible, y listo. Y nadie dice, che, ay, pero los derechos humanos, ay, no, mirá, me golpeó, calladito la boca. Entonces acá no, el policía es como que no puede estar armado si trata de, digamos, buscar su arma, ya lo miran mal, como dice, ¿cómo va a hacer eso? Mirá vos, la chica le estaba dando un vaso de agua para contenerla, contener a un tipo que era un delincuente porque tenía antecedentes. Y estamos hablando de un extranjero. Además, además, vienen, son delincuentes que no son extranjeros, porque si no, ¿sabés, presto nos dicen, no, porque vos tenés fobia a los extranjeros. No, nadie está hablando de eso. Yo soy delincuente, soy delincuente, soy delincuente, soy delincuente acá, no importamos delincuentes. Te corta la ciudadanía. No podemos importar electrónica pero sí es delincuente. Este país tiene una historia de inmigración extraordinaria, hay gente que vino a laburar y ahora nos dedicamos a importar delincuente. Como decís vos, te miran las ruedas en la aduana para cerciorarte, cerciorarse de que no fuiste a Chile a cambiar la cubierta, hijos de puta. Ahora, los delincuentes pueden ir de cualquier lado. en este momento, en la 9 de julio, debe haber un 60% de extranjeros que están pidiendo planes sociales. Sí, claro, esto es lo que yo hablaba con mi amigo. Pero solamente lo piden. Se lo dan después. Se lo dan. No, pero esto es lo que hablaba con mi amigo que decía, no solo cortan la calle, sino que decís, ¿y por qué están cortando la calle? Porque quieren que los que laburamos, que no nos permiten circular, les financiemos su plan. O sea, encima estás jodiendo la circulación en que te estás financiando a vos. Claro, claro, claro. Y algo llamativo también del gobierno de la RETA es que mandó a reprimir a los tipos que están cortando, que también, tampoco que esté bien porque le jodan la vida un tercero, que están cortando la autopista porque tienen la luz cortada hace como una semana y a eso lo fueron a reprimir, la mandaron patrulleros, cagaron a trompadas, pero se cagó, se cagó y no va y reprime a los grupos que están cortando la autopista. Marcelo, ¿por qué hace eso la RETA? Mirá, yo creo que él tiene un discurso o una política que desde mi punto de vista está perimida, está agotada. La vieja política, bueno, no hagas nada, pasala bien, hace la plancha, sé políticamente correcto, usa la palabra consenso, diez veces en todo tu discurso usa la palabra consenso, consensuemos, vamos a ir consensuare, entonces quedate bien, no digas nada, sos un hombre perfecto y eso no va más, Bárbara Díez no opina lo mismo de que sea un hombre perfecto, pero bueno, son cosas personales. Totalmente, totalmente, y sí, claro, exactamente, deberían darle más micrófonos a Bárbara Díez para que cuente un poco más de lo que es el, entre comillas, perfecto. Entonces, esa forma de hacer política está terminada en la República Argentina, lo que pasa es que hay, digamos, políticos que creen que ese es el modo y el modo hoy, porque te lo pide la gente, es hacer el cambio que tengas que hacer, pero hacerlo rápido, porque si vos me mentís diciendo, che, no, bueno, yo te cuido, eh, no, conmigo vas a estar bien, el Estado, el Estado te protege, el Estado te cuida, y después no me cuidas nada, el Estado no me da nada. Es que de hecho yo hoy mismo hice una publicación quejándome de esto, yo, el GPS me decía para las 5 menos cuarto estás en, tenía que ir cerca del Congreso, tenía que comprar una computadora. Pasando por Villa La Rana. Tenía que pasar por el medio del 9 de Julio. Y cuando bajo ahí en San Juan, yo vengo del sur, vivo en provincia, bajo, puente por redón, San Juan y 9 de Julio, ahí empezaba el corte. En llegar tardé una hora y cuarto, yo ya estaba con la moto hacía más rápido, justo estaba con el auto. Tuve que momento una vuelta, ir por adentro, qué sé yo, casi, el tipo ya había cerrado a las 5 computadoras. Si yo, o sea, si el piquete me cortó de forma que el tipo podría haber perdido la venta, por ejemplo, que yo me quedase en la computadora y todo porque estaban cortando. Pero a lo que voy a decir es algo que te afecta como una hora y cuarto, no es que, ah, llegaste 5 minutos más tarde. Porque no es que cortaron en un solo lugar, cortaron muchas esquinas, no podías pasar de un lado para el otro. Porque ellos saben hacer daño. Pero el problema es que quien verdaderamente tiene que proteger nuestros derechos, mira para otro lado, o le echa la culpa al kirchnerismo, juega la política. Porque, ¿qué se dice? ¿Ves? Lo que es el kirchnerismo, votame a mí. Bueno, pero después habla y habla de diálogo. Yo soy distinto. No, si yo distinto, poné las taser para que los policías tengan las taser y que en los subtes y en el transporte público los policías que tienen que cuidar ese sector tengan las taser. No, ¿sabes? Espera, quiero hacer un paréntesis acá. Esto primero pasó en un subte, podría haber sido una tragedia por todos lados, todavía peor. Quiero hacer un paréntesis acá para, porque está mucho esta, entre gente muy ignorante está mucho este convencimiento de que son todos lo mismo. Un eslogan que se hizo para hacer campaña política desde ciertos sectores, que empezó en 2019, ¿no? Son todos lo mismo, son todos lo mismo y la verdad es que no son todos lo mismo. porque Mauricio Macri hace como 10, 12, 14 años viene diciendo hay que implementar las pistolas eléctricas, hay que implementar las pistolas estas de la marca Taser. Bueno, y lo trataban de un poco más de genocida. La ultraderecha, bueno, lo mismo que nos dicen siempre, ¿no? La ultraderecha, los militares, la tortura, el neoliberalismo. Ellos creen que poner órdenes es reabrir la ESMA. Claro. Entonces, este tipo viene planteando esto hace más de una década y como esto es la derecha neoliberal, nos termina costando la vida, no solamente de esta chica que murió ahora, sino ustedes recuerdan el de la apuñalada. Roldán. Hace un año y pico, más o menos. En Palermo. Roldán, en Palermo, exactamente, en la avenida Figuero Alcorta, Barrio Parque, Palermo Chico. Digo, yo tenía un cuchillo y ahí en Estados Unidos. Y no hubiera muerto nadie con una pistola electrónica. Claro. Porque son armas no letales. Son armas no letales. Claro. Es que igualmente, en Estados Unidos, bueno, yo soy legítimo usuario, lo digo siempre, todas estas cosas las tengo más estudiadas. En el caso del tipo este, que tenía el cuchillo, tenía puesto una campera bastante gruesa. Incluso el Taser quizás no lo hubiera agarrado porque tienes que tener una ropa más o menos finita, si no, no te penetran los dardos, no te llega a agarrar. En ese caso, lamentablemente, le tenés que haber disparado. Pero el problema es que, vos en Estados Unidos tenés un cuchillo y estás acercándote a la policía y te caigan a tiros. Ah, pero por supuesto. Te tiran con el Taser si estás quieto. Sos queso gruyés. Si estás quieto. Porque si vos estás acercándote a la policía, tenés que estar por lo menos a 12 pasos. Que Bullrich dijo esto, la doctrina de Tueller, creo que es, la regla de Tueller, que es que vos si estás a menos de 12 pasos, sos más rápido acercándote con un cuchillo que el policía sacando la pistola y disparando. Entonces, si estás a menos de 12 pasos, lo vas a tener que cagar a tiros porque no llegás a hacer otra cosa. El Taser vos lo podés usar, que es como lo usan en Estados Unidos. Si el tipo está quieto con el cuchillo, digo, suelte el cuchillo, suéltelo, 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 bueno, listo, le tiran con el Taser. O le tiran con munición no letal o de baja letalidad, se le dice. Pero si ya el tipo está acercándose y está corriendo hacia la policía, lo cagan a tiros. ¿Qué atrasados que estamos? Estamos dando debates que el mundo ya dejó de dar hace 80 años. Como la inflación. Existe en todo el mundo. Que nos gusta ser políticamente correcto. No nos gusta enfrentar los problemas. Nosotros le esquivamos los problemas. Pero Marce, vos no solamente, digamos, no solamente venís a quejarte como nos quejamos todos los ciudadanos que tenemos razón, sino que nos trajiste un remedio. Yo traje los remedios para la inseguridad de la ciudad de Buenos Aires, para los cortes, para, digamos, esta cultura de no laburar, volver al trabajo y a la cultura de trabajo porque esta se sale trabajando y produciendo. Basta de cobrar sin trabajar porque estos, digamos la verdad, los planeros son esclavos en definitiva, los usan. Claro, es el farmacéutico. ¿Entendés? Entonces los usan. Entonces, con esto, nosotros queremos significar que hay soluciones para terminar con eso. Si vos analizas, la gran mayoría de los trabajadores quieren eso justamente, poder ir a laburar, tener una visión y tener un trabajo que les permita crecer, comprarse su casita, comprarse su auto, salir de vacaciones, mandar sus hijos a la escuela. Y en definitiva, cuando vos termines con esta política de un subsidio de acá, un subsidio de allá, que entre paréntesis, las rusas que venían embarazadas a parir, ya tenían aguache. Ya tenían aguache. ¿En qué país? Andá vos a Rusia o cualquier otro país a ver si te dan algo. Andá a Bolivia. ¡El saludo! ¡No te dañen el saludo! Cortito, un dato. El gobierno actual de Alberto Fernández terminó derogando el decreto de Mauricio Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. Ahí está, ya se cobró una vida. Totalmente. Gracias Alberto. Quiero cerrar... ¡Gracias!